La prueba de 101 kilómetros en 24 horas, una carrera que se ha consolidado y es un referente ya del deporte de aventura en el sur de Europa. Esta prueba es mucho más que deporte para la Serranía de Ronda, es hermanamiento con la Legión, es turismo y es medio ambiente, puesto que los marchadores y ciclistas tendrán la oportunidad de disfrutar de un paisaje espectacular. Estos deportistas no vienen solo, traen consigo amigos, familiares, por lo que la totalidad de la Serranía recibirá ese fin de semana de mayo aproximadamente unas 20.000 personas. En primer lugar, mencionar que el objeto principal de la prueba es el de fomentar, aún más si cabe, en el ámbito de la provincia de Málaga y la Serranía de Ronda, por las muy buenas relaciones que ya existen entre el Ejército y la sociedad. En segundo lugar, por supuesto, y dentro de nuestras humildes posibilidades, fomentar la práctica deportiva. Y por último, y en aquello que la situación permita, pues tiene un último fin solidario por la vía de entrega de subvenciones a diversas organizaciones de la Serranía con la que colaboramos habitualmente. Ciento uneros, como ellos coloquialmente se conocen entre sí, son deportistas de base, son deportistas, el reto es un reto normalmente personal. Una competición diferente, un espíritu diferente, una convivencia diferente y sobre todo una competición única gracias a esta organización. ¡Gracias!